Sobre servicios a la comunidad, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia existe el firme propósito de supervisar lo realizado en el año que acaba de finalizar, sobre todo en lo que se refiere al reglón de atenciones médicas y de alimentación para las familias de más escasos recursos. Un continuo con mi personal aquí, las personas que atienden en asistencia social, en la Procuraduría de la Defensa del Menor, en las unidades básicas de rehabilitación, las personas que van a pedir un servicio tienen que llevarse una respuesta positiva. Ese es el lema, ese es el lema que yo traigo, definitivamente. ¿Aproximadamente cuánta gente viene al DIF? ¿Cómo lo contabilizan y cuál es la ayuda que más le solicitan a la dependencia? Bueno, haciendo un resumen del ejercicio pasado, todos los días la mayoría de las personas que asisten aquí es para solicitar ayuda por salud o por alimentación. Esos son los temas más recurrentes, ¿no? En la unidad básica de rehabilitación es que tenemos un área de terapia física. Ahí están los terapistas, están al 100 porque llevan su agenda y se van de acuerdo a las citas que se están poniendo a los nuevos pacientitos o a los que están ya con citas programadas para cumplir con su esquema que se dicta por medio del doctor, ¿verdad? En el área de asistencia social, que ya están las trabajadoras sociales, la petición a veces están desde las 8 de la mañana y son las 2 y media de la tarde y todavía tienen gente que están atendiendo. Los programas de discapacidad, los programas de adultos mayores, los programas de atención a madres solteras que vienen, las que se encuentran dentro del padrón o las que se quieren inscribir nuevamente para efectos de otorgarles el descuento en el OMAPAS, en el agua, que es una de las primeritas garantías que tienen las madres solteras de parte de DIF.